¡Aprendo en Casa! Para las chicas y chicos de secundaria del primero y segundo año del área de educación para el trabajo. ¡Ahí vamos! Esta semana continuaremos trabajando el bloque Canales del lienzo de modelo de negocios Lean Canvas. En este programa analizaremos lo que constituye el bloque Canales, en lo que está relacionado a la captación y retención de clientes. Luego redactaremos las hipótesis o suposiciones que corresponden a este bloque, el bloque Canales. Estuve viendo un video de YouTube de Joel Arthur Barker titulado El poder de una visión de futuro. Joel Arthur Barker es el presentador y autor de este video. Me pareció muy pertinente contarles sobre este video para fortalecer sus habilidades socioemocionales de emprendimiento. Narraré un poco sobre este video. Joel Barker dice Quisiera contarles una historia que está basada en la obra de Loren Aisley en su libro The Star Thrower, el lanzador de estrellas. Aisley era una persona muy especial ya que combinaba el arte y la ciencia. Era científico y poeta y a partir de esas dos perspectivas escribió con profundidad y belleza acerca del mundo y nuestra participación en él. Había una vez un sabio, muy parecido a Aisley, que solía ir a la playa a escribir. Tenía la costumbre de ir a la playa antes de comenzar su trabajo. Un día, mientras caminaba junto al mar, observó una figura humana que se movía como un bailarín. Se sonrió al pensar en alguien bailando para celebrar el día, así que apresuró el paso y se acercó. Y vio que se trataba de un joven y que el joven no bailaba, sino que se agachaba para recoger algo y suavemente lanzarlo al mar. A medida que se acercaba, saludó. Buen día, dijo, ¿qué estás haciendo? El joven hizo una pausa, se dio vuelta y respondió. Arrojo estrellas de mar al océano. Supongo que debería preguntar, ¿por qué arroja estrellas de mar al océano? Hay sol y la marea está bajando. Si no las arrojó al mar, morirán. Pero joven, dijo el escritor. ¿No se da cuenta de que hay kilómetros y kilómetros de playa y miles de estrellas de mar? ¿Realmente piensas que tu esfuerzo tiene sentido? El joven lo escuchó respetuosamente, se agachó, cogió otra estrella de mar y la arrojó al agua más allá de las olas. Y le dijo, para ella tuvo sentido. La respuesta sorprendió al hombre. Se sintió molesto, no supo qué contestar. Por lo tanto, dio media vuelta y regresó a la cabaña a escribir. Durante todo el día, mientras escribía, la imagen del joven le perseguía. Intentó ignorarlo, pero le perseguía. Finalmente, al caer la tarde, se dio cuenta. Se le había escapado la acción esencial del joven. Se dio cuenta de que el joven había elegido no solamente ser un mero observador en el universo y que dejara solamente que pasaran las cosas, sino que debía participar activamente y dejar su huella en él. Se sintió avergonzado. Esa noche se fue a dormir preocupado. A la mañana siguiente despertó sabiendo que debía hacer algo. Se levantó, se vistió, fue a la playa y encontró al joven. Y junto a él pasó el resto de la mañana, adivinen, arrojando estrellas de mar al océano. Las acciones del joven reflejan algo esencial en todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos la capacidad de contribuir algo en el universo. Y si como ese joven descubrimos este don, lograremos con la fuerza de nuestra visión definir nuestro destino. Este es su desafío y es mi desafío. Cada uno debe de encontrar su estrella de mar. Y si arrojamos nuestras estrellas bien y sabiamente, no tengo dudas que el siglo XXI será un lugar maravilloso. Recuerda, una visión de futuro sin acción es simplemente un sueño. Una acción sin visión de futuro carece de sentido. Una visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble historia esta, ¿no? La de Joel Arthur Barker. Bueno, recuerda, tú eres un emprendedor o emprendedora. Ponte metas, trázate sueños, ten una visión de futuro. Pero eso no basta. Tienes que pasar a la acción. Deja tu huella en tu barrio, en tu comunidad, en tu país. ¡Tú puedes! Recuerda también que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol. Tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gob.pe.com El programa de hoy se llama Mi Modelo de Negocios Lean Canvas Parte 5. Comencemos. Para los que recién se incorporan, este es un programa para las chicas y chicos del primero y segundo de secundaria del país del área de educación para el trabajo. En el Plan Nacional de Desarrollo Apícola del Ministerio de Agricultura y Riego se señala que la apicultura en el Perú se realiza principalmente por pequeños apicultores. La gran mayoría posee menos de 10 colmenas, lo cual da como resultado una baja rentabilidad. Sin embargo, el Perú presenta por sus características geográficas y su diversidad de climas, una gran variedad de flora natural y cultivada que permite posibilidades de desarrollar una apicultura comercial rentable. En nuestro país existen muchas potencialidades naturales que se comercializan sin darles, en muchos casos, el valor agregado correspondiente que, de hacerlo, mejoraría el ingreso de las familias productoras, como sucede en países vecinos. Una de las potencialidades naturales es la miel, que en otros países tiene presentaciones que mejoran los ingresos económicos de las familias que las producen. Por ejemplo, hemos leído en el blog de la revista virtual Énfasis de Argentina lo siguiente que se realiza, la elaboración de miel de abeja en polvo en Argentina. Igualmente, en la página virtual de Denda, en México, publicitan la comercialización de miel en polvo por la empresa mexicana Santa Colmena. Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo Apícola del Ministerio de Agricultura y Riego, se menciona que la apitoxina, que es el veneno de la abeja, no se produce en el país a pesar de que existe mercado para este producto en el extranjero. Esta se comercializa en inyecciones, cremas y comprimidos. Así que, como podemos apreciar, realizar emprendimientos innovadores a partir de la miel es posible. Atrévete, emprendedora y emprendedor. ¡Tú puedes! ¿Qué haremos? En este programa, comprenderás qué estrategias puedes utilizar para que en los inicios de tu emprendimiento puedas atraer o captar clientes. Sin clientes, por más que tu idea sea innovadora, tu emprendimiento no podría funcionar. También comprenderás estrategias para retener o fidelizar clientes. Una vez que hayas captado un cliente, debes de emplear estrategias que te permitan que siempre siga siendo tu cliente. Si bien es cierto que ya has comprendido qué es un canal físico y un canal web en el programa anterior, cuando trabajemos las estrategias de captación y retención, trabajarás en profundidad para el canal físico y ligeramente tendrás algunas nociones de estrategias para el canal web. Sin embargo, cuando estés en tercer grado, aprenderás con mayor profundidad las estrategias para el canal web. Por lo tanto, en esta semana realizarás dos actividades. En la primera actividad, comprenderás las estrategias para la captación y retención de clientes en el bloque canales y en la segunda actividad, tu reto será formular la hipótesis del bloque canales en el marco de tu contexto y tu proyecto. Vamos, chicas y chicos, empecemos. En esta actividad, comprenderás las estrategias para la captación y retención de clientes en el bloque canales. Bien, en el canal físico, la captación de clientes tiene cuatro etapas. Atención, interés, decisión y acción. En la etapa atención, es la primera que hemos mencionado, se brinda alguna información impactante que llame la atención sobre el producto o servicio. Como por ejemplo, tu computadora está lenta, no te ayuda para el trabajo remoto. Esta información puede llamar la atención a las personas en estos tiempos de trabajo a distancia. En la segunda etapa que hemos mencionado, la de interés, el mensaje brindado en la etapa atención ya no se ignora. La gente podría pensar ahora, necesito efectivamente una computadora más veloz para mi trabajo remoto. En la etapa decisión, la reflexión de decisión puede ser más decisiva. ¿Por qué no compro efectivamente una computadora más rápida? Ganaría tiempo en mi trabajo remoto. De ahí a la etapa de la acción, la etapa de comprar, hay medio paso. El cliente decide comprar. Visita la tienda, la página web, llama al celular de contacto para hacer el pedido o para efectuar la compra. Chicas y chicos, aquí les doy un consejo para captar clientes para el canal físico. Utiliza estrategias gratuitas. Recién estás empezando a validar tus hipótesis y tus suposiciones, puede que sean falsas. No te apresures en gastar. Uno de los medios gratuitos actualmente es el Facebook. Sin embargo, no utilices una página personal, sino una página para mostrar tu negocio. Facebook también tiene este tipo de páginas gratuitas. En Facebook puedes usar Marketplace para comprar y vender artículos con personas de tu comunidad de Facebook. En el canal web, para la captación de clientes, sigue los siguientes dos pasos generales. El primero es adquisición. La preocupación principal es atraer el mayor número de personas a la página web. Y la segunda parte es activación de clientes. El cliente muestra interés a través de una descarga o prueba gratuita solicitando más información o una compra. ¡Listo, chicas y chicos! Ahora pasamos a la retención o fidelización de los clientes. ¿Cómo debes de lograr que tus clientes siempre sigan contigo? Los consejos son Es más barato tener un cliente que captar uno nuevo. Por tanto, esmérate en retener a tus clientes. Gaste en ellos porque si se van, te costará más caro conseguir uno nuevo. Otro consejo importante, chicas y chicos. Tu estrategia de retención de clientes solo funcionará si has cumplido con todas las promesas que hiciste durante la captación. Algunas estrategias de fidelización en el canal físico pueden ser Comunicarse con los clientes para ver si están satisfechos con el producto o el servicio que se les ha brindado. Ejemplo Buen día, soy Carlos de Computadoras Rápidas CSRL. Le prometimos llamarla para saber cómo le iba con la computadora que adquirió. ¿Todo bien? No olvide en llamarnos por si tiene alguna consulta. Comunicarse con el cliente haciéndole conocer que tiene otros productos relacionados que también pueden ser de su interés es otra alternativa. Un ejemplo Buen día, soy Carlos de Computadoras Rápidas CSRL. La llamamos para hacerle conocer que nos han llegado discos duros externos con protectores anticaídas y con la alternativa de guardar simultáneamente su información en la nube. No olvide de visitarnos para hacerle una demostración. O enviarle comunicaciones periódicas con ofertas. Ejemplo Buen día, soy Carlos de Computadoras Rápidas CSRL. La llamamos para hacerle conocer la oferta que tenemos por el mes de agosto. Llévese un repetidor de señal de Wi-Fi para mayor alcance de la señal de Internet con el descuento del 8%. No pierda la oferta. Visítenos. En los canales web, algunas estrategias son Envío de comunicaciones de bienvenida Llamadas telefónicas agradeciendo su interés Consejos sencillos de cómo aprovechar mejor el producto Premiación por la repetición de visitas de compras Concursos Webinars Eventos de interés relacionados al producto, etc. Ahora, luego de lo que acabas de escuchar, elabora un mapa mental referido con la captación de clientes en el canal físico. Para los que recién se incorporan, este es un programa para las chicas y chicos del primero y segundo de secundaria del área de educación para el trabajo. Continuamos, chicas y chicas, con la actividad. Formulamos las hipótesis del bloque canales. Es momento de redactar la hipótesis del bloque canales para el canal físico y seguir completando nuestro lienzo del modelo de negocios Lean Canvas de tu proyecto de emprendimiento. Una hipótesis es una suposición basada en una información previa. Formular una hipótesis bien hecha es clave porque una hipótesis mal formulada nos podría llevar a hacer luego un mal experimento durante la validación. La hipótesis debe demostrar qué es lo que quieres aprender de la validación. En el canal físico, para elaborar las hipótesis, ésta debe de responder a las siguientes preguntas. Para la distribución, ¿cuál creo que es la mejor forma de distribuir mis productos? ¿Cuál es la prueba más sencilla que se puede ejecutar para confirmar mi suposición? Para la captación de clientes en el canal físico, ¿cuál creo que es la mejor forma de captar clientes en mis inicios? Para la retención, ¿cuál creo que es la mejor forma de retener clientes en mis inicios? Reflexiona. Responde la siguiente pregunta. ¿Crees que lo aprendido te servirá para tu proyecto de emprendimiento? ¿Por qué? Si hay partes del programa que has escuchado que quisieras que te refuerce tu profesor, comunícate con él y te sacará de dudas. Excelente, campeonas y campeones. Seguimos avanzando en la elaboración del lienzo del modelo de negocios Lean Canvas y lo están haciendo súper bien. Chicas y chicos, ha llegado el momento de revisar lo que hemos trabajado hoy en el programa. ¿Qué parte te ha generado curiosidad? Redacta un escrito de máximo 10 líneas indicando qué te causa curiosidad y por qué. Otras actividades con relación a tu proyecto son Elabora un mapa mental referido con la captación de clientes en el canal físico. Elabora un mapa mental referido con la captación de clientes en el canal físico. Otra es que para tu proyecto de emprendimiento pienses ¿Cuáles son las estrategias de captación de cliente que has determinado como hipótesis y por qué? Pensando en tu proyecto de emprendimiento, ¿no? Repito. ¿Cuáles son las estrategias de captación de cliente que has determinado como hipótesis y por qué? Y finalmente, también pensando en tu proyecto de emprendimiento, ¿cuáles son las estrategias de fidelización de cliente que has determinado como hipótesis y por qué? ¿Cuáles son las estrategias de fidelización de cliente que has determinado como hipótesis y por qué? Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final de nuestro programa de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que hemos aprendido el día de hoy. Hemos aprendido que existen estrategias para captar clientes y que existen estrategias también para fidelizar clientes. Además, que las hipótesis son suposiciones que requieren ser validadas. Que existen diversas estrategias para canales físicos y canales web que puedo utilizar en función de mi contexto y segmento de cliente para captar y retener o fidelizar clientes. Por otro lado, también que en el canal físico, para elaborar las hipótesis en el bloque canales, debes responder a las siguientes preguntas. Para la distribución, ¿cuál creo que es la mejor forma de distribuir mis productos? ¿Y cuál es la prueba más sencilla que se puede ejecutar para confirmar en mi suposición? Para la captación de clientes en el canal físico, ¿cuál creo que es la mejor forma de captar clientes en mis inicios? Para la retención, ¿cuál creo que es la mejor forma de retener clientes en mis inicios? ¡Excelente trabajo! Les envío un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y no olviden de utilizar nuestro hashtag ¡Aprendo en Casa! ¡Chau! Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy les contaré cómo pueden ayudar a sus hijas e hijos a resolver conflictos. Es natural que en toda familia puedan haber conflictos y en una situación de aislamiento social como esta pueden intensificarse. Como madres o padres, es importante que permitan que sus hijas e hijos aprendan a manejar sus diferencias, ya que esto les enseñará que hay distintas maneras de pensar y desarrollarán habilidades como la empatía, la tolerancia y el respeto. Sin embargo, hay conflictos que sí requieren de su intervención y para ello les recomendamos lo siguiente. Tomen conciencia de sus emociones, identifíquenlas y pónganles nombre. Deténganse un momento y respiren para que luego puedan pensar con claridad y actuar. Conversen con sus hijos e hijas sobre cómo se sienten respecto a la situación y ayúdenlos a reconocer sus emociones. Ayuden a sus hijas e hijos a enfocarse en la búsqueda de soluciones y no de culpables. Los conflictos dentro del hogar son una oportunidad de aprendizaje para nuestras hijas e hijos, ya que a través de ellos aprenden a ser tolerantes, empáticos y respetuosos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Hola, esto es Aprendo en Casa. Hoy compartiré contigo algunas prácticas de autocuidado que te servirán para mantener el bienestar durante este periodo de emergencia nacional. El autocuidado consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que puedes hacer para desarrollar una vida saludable y de bienestar físico, mental, emocional y social. Es así que estas últimas semanas seguramente has recibido recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, también es importante aprender a cuidar otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, en la parte física, procura que tu alimentación sea balanceada y que fortalezca tus defensas. Pueden ser frutas, verduras, menestras, etc. Realiza actividades físicas diarias al menos por 30 minutos. Duerme las horas necesarias acorde a tu edad. Se recomienda entre 8 y 10 horas para los adolescentes. En la parte mental, escoge con cuidado la información que recibes a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Realiza prácticas de respiración consciente. Inhala y exhala de manera que encuentres un ritmo que te resulte agradable. Enfócate en pensamientos positivos que te ayuden a sentirte bien. En la parte emocional, identifica tus emociones. Toma conciencia de ellas y trabaja en aceptarlas. Comparte lo que sientes con personas de tu confianza. Puedes conversar con ellas sobre aquellas emociones que vienes experimentando. Esfuérzate en apreciar lo positivo de cada situación y practica la gratitud de manera constante. En la parte social, relacionate con las personas con quienes vives. Participa de la vida del hogar. Mantén contacto virtual con tus amigos y aquellos familiares que no viven contigo. Desarrolla la generosidad hacia otras personas. Además, recuerda que el autocuidado es parte del amor hacia nosotros mismos. Y estos son tiempos para querernos. ¡A cuidarse mucho! Hoy, más que nunca, es importante que cuides de ti. Para que preserves tu bienestar, a pesar de los momentos difíciles. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. ¡Aprenda en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero